Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. El desafío es muy injusto y se indica vuelta. Y ya tenemos la primera molestación del juego. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Nadie levantó la bandera! ¡Esta es la luna! ¡Voltea y va hacia... ¡Oh! ¡Así se puede señores! ¡Un señor gol! ¡Maravillosa jugada de primera intención! La colocó exactamente donde la quería. ¡Habllo! ¡Está bien la vio! ¡Pelota al hueco! ¡Maravillosa jugada de septiembre! ¡Una al hueco! ¡Una al hueco! ¡Maravillosa jugada de dos de baное juicio! ¡Una still! ¡Una aguacá! Y en la suma por parte de estaėzion! Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Rodríguez La recupera Busca su delantero Qué buena jugada Lo sacó del hoyo Está buscando mucho valor de esa jugada Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1 a 0 el marcador Palacios Y devuelven la pelota al centro Pega un trazo largo Pues sí Es un fuera de lugar de Mientras aquí hay negada la pelota Intenta filtrar Palacios Han desplegado un fútbol maravilloso Y van por delante en el marcador Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus profesionales El marcador nos indica 1 por 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción Suena Silvato y comienza la segunda parte Veremos un partido más abierto Sin duda Más por necesidad que por estrategia Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Buen despeje Enorme despeje Rodríguez Y va para adelante Lucha para tener un hueco Palacios La mete por ahí La centra La ha recuperado Busca su delantero Cuidado que esta es muy buena Le pega desde ahí ¡Golazo primero! Ahora está arriba por dos ¡Qué agilidad! Controle los movimientos Y precisión para definir Pensó rápido Y corrió rápido Los defensores nunca Pero nunca se le pudieron acercar Son dos goles ya Sin recibir respuesta La mesa está servida Ahora es cuando se puede presionar Y ponerle fin a esto Palacios Sale hacia adelante con intención ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? Y va para adelante Lanza el balón hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Amigos Esta historia ha terminado Extraordinaria elección de fútbol Su entrenador estará Sortecho porque son auténticos merecedores De este punto No recibir gol es un ingrediente importante En la receta de un buen partido Y la alegría de la victoria Hay que sumarle el cerrojazo Que consiguieron darle a su oportunidad Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias ¡Gracias!